Gracias. 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 Gracias por estar aquí en Chrome Gallery. En esta noche especial es una noche en la que se desarrolla un acto sencillo, y raro. Sencillo en sus formas y en su fondo, esta presentación del disco de Icai Lezma desde la vida hasta el Teide. El Ávila es uno de los flancos de Caracas, él es de Venezuela, como ustedes saben. El Teide, si no saben dónde está, pues mal asunto, ¿no? Y decía que es raro porque me comentaba Icai que iba a bautizar su disco. No sé si se atreverá, no sé si lo hará, decía que tenía una forma especial de hacerlo. Es un disco, si ustedes conocen a Icai, lo sabrán, si no se los cuento. Yo creo que es un músico que es capaz de acaparar cualquier flanco de la música, de rock and roll, desde el jazz, pero tenía una magua, como decimos aquí, que es hacer un disco de raíces, un disco que mezcla en el folklore, con el chilao, con bases étnicas, con el jazz también, el timple canario, el 4 venezolano, y para ello además se rodeó de los mejores músicos que podía rodearse. Y esta noche lo que pretendemos aquí es simplemente que ustedes disfruten de un unplug, de un acústico de alguna de las canciones que se reflejan en ese disco. Le ha costado, al fin lo ha logrado, yo creo que es para una noticia, como cualquier presentación que se precie, bien sea de una obra escrita o de un disco, ahí están las obras como digo, en este caso los CDs, por si ustedes quieren adquirirlos desde el Águila hasta el Teine. Yo los dejo con ellos, ellos empiezan a tocar y ustedes lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, quitamos el disco si usted quiere, para amortizar el disco va a ser Fanta. ¿Qué hace falta? Un disco, una copa de vino y nada más. Esto es lo que decía yo que era raro, es la primera vez que he dado bautizos de, incluso de animales, de perros, de gatos, de personas, pero el disco es uno y dos, hago bautizos jamás en mi vida, pero bueno. Por eso sí que era raro. Yo lo sugerí, encima dicen, que era la duda que lo sugerí yo, que bautizo el disco. Bueno, si tienes una copa, yo la aguanto, y tú le echas la copa, le viene un poquito, y entonces ya viene. Y entonces, el impuntario, y cae. Vente para acá. Buen aplauso. Buen aplauso. Buen aplauso. Buen aplauso. Gracias. Gracias, así que el disco no hubiera sido posible por lo menos las personas han inspirado a Icai, que son, sus padres los dinos siguen, y la copa tiza que tengo una huesla en Amerisol, para él. Así que gracias a Ibai, y gracias Icai, nos vemos en él. Gracias. 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 Gracias.